Durante el próximo mes de noviembre ya se van a adjudicar las obras en la jornada de hoy. Van a comenzar los trabajos para la recuperación del pórtico, en concreto de la fase occidental, con todas las actuaciones que requiere, con todo lo que conlleva también de todos los profesionales, el empleo que se va a generar y, por supuesto, el resultado que vamos a tener, de seguir apostando por nuestro teatro romano, por su museo, por este gran buque insignia. Y la verdad es que creo que se ha trabajado en la línea de lo que siempre hemos defendido, en colaboración por parte de la Fundación del Teatro, del Patronato, de la Dirección, de la Comunidad Autónoma, del Ayuntamiento, aprovechando las oportunidades y con la aportación europea de los fondos Next Generation de más de 700.000 euros para poder llevar a cabo esta obra. Yo quiero poner el acento en la primera, que es la que siempre hemos manejado, que eran los 783.000 euros iba incluido para la primera fase, ya se tenían los permisos y se tenía todo bien, que el trabajo que hay detrás, que se realiza técnicamente, que en silencio es mucho, se tenía todo ya bien elaborado para, cuando tuviéramos la financiación, hacerlo. Recordarán que había un compromiso de la Comunidad Autónoma para llevarlo al presupuesto y no ha hecho falta que se apruebe con los presupuestos de la Comunidad Autónoma, porque hemos conseguido la financiación europea a la que nos hayamos presentado. Por tanto, sabemos que esa intervención que arrancamos en el Pórtico del Teatro, en esta primera fase, que es el sector occidental, no solo vamos a poder poner en valor la doble galería de ese Pórtico Occidental, sino que también dos habitaciones quedaron, sin terminar de excavar, con muchísima pintura mural. Tenemos una pared inmensa de un edificio público con pintura mural, que es poco conocida y donde hay una representación de personajes masculinos que podrían ser incluso los nietos de Augusto, nuestro Cayo y Lucio, que hay mucho eco en todo el teatro. Aparte, vamos a poder intervenir por primera vez en lo que es el Jardín Central. En este espacio podemos encontrarnos fuentes, parterres, incluso restos de qué vegetación había ahí, que a través del cribado por flotación, una cosa especializada, se puede conseguir saber a qué responden esos restos vegetales. Bueno, pues este es el proceso que arranca, es el botón de muestra, tenemos toda la problemática de lo que nos vamos a encontrar en el recto del Pórtico, arranca en esta fase, con lo cual todo eso nos va a dar un fondo importante de experiencia y de trabajo para continuar. Que hay, desde luego, dos fases más. Pensar que los restos del Pórtico están enterrados seis metros. Si el año pasado acabamos con 100.000 visitantes, que es una cifra que ya querrían muchos museos, pues al día de hoy, concretamente, llevamos ya más de 160.000, de los cuales más de un 40% son públicos extranjeros, que es el que hemos recuperado, es el que no teníamos, por ejemplo, el año pasado, que sobre todo tenemos público nacional, al que queremos muchísimo, pero claro, todo lo que hemos crecido hemos fidelizado el nacional, pero se ha visto crecido con el internacional.